Allí en mi rebaño, dos ovejas de plata, cuentan para dormir. Cebras sin rayas, cubren con tela oscura, el colchón y la almohada, ellos tiñen de blanco mi jersey. De porcelana, de porcelana, de porcelana, de porcelana. Me persigue un monstruo extraño, vuelo alto sin alas, un ruido rompe el sueño. Que hay lo que hace en mi cama, de esa taza sin asa, de porcelana, de porcelana. De porcelana, de porcelana. De porcelana, de porcelana, de porcelana, de porcelana, de porcelana. Chau. Chau.